Era yo como un caracol Como un gusano que se esconde en el sol Como la hierba que en la mañana florece En la tarde se seca Era yo como un sol sin calor Como gaviota en una tempestad Como la ola que lucha y que es estrella Contra las rocas Era la tempestad Era la soledad Pero un día llegó El amor de mi Dios Cristo En Dios seguridad En Él puedo confiar Que nos da de su amor De su eterno calor Es Cristo Ya mi vida es mejor Mi amigo es Dios Que en el cielo nos dio Salvador Que murió por el mundo Para darnos la vida Era la tempestad Era la soledad Pero un día llegó El amor de mi Dios Es Cristo Es Cristo De Dios seguridad En Él puedo confiar Que nos da de su amor De su eterno calor Es Cristo Es Cristo Es Cristo No me acordaré más ¿Quién era yo? Y si Dios olvidó También lo olvidó Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Es Cristo Es Cristo Era la tempestad Era la soledad Pero un día llegó El amor de mi Dios Es Cristo Me dio seguridad Me dio seguridad En Él puedo confiar Que nos da de su amor De su eterno calor Es Cristo Amén 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 Amén